Hola, saludos a todos chicos, chicas y otros, bienvenidos a este nuevo video donde les estaré mostrando tres plataformas para ganar criptomonedas completamente gratis escribiendo contenido original. Quiero recalcar que de las tres es retirado dinero, son confiables, sí pagan, pero también quiero explicarles que no todo le funciona a todo el mundo. Por ejemplo, la primera que nombraré a continuación dentro de un momento. Yo logro hacer 100, 150 al mes cuando me lo propongo y hay personas que sacan más de 300, pero también hay personas que sacan 20, 30 dólares. Entonces quiero explicarles eso. Lo que te funciona a ti o lo que me funciona a mí no necesariamente te va a funcionar, pero intentar es gratis. Y comenzamos con la primera en donde soy bastante activa y es un ecosistema súper grande, que es Hiveblood, Hiveblood, como quieras pronunciarlo. Y bueno, este Hiveblood explicaré básicamente que tú creas videos y aquí hay gente que tiene poder, que tiene por decir invertido la criptomoneda de esta plataforma que es el Hive. Y lo que tú ves en dólares, acá en esta parte, la mitad es tuyo y la mitad son para las personas que te votan, que son los curadores que se les llama ballena. Por ejemplo, acá estás viendo 8 dólares, recuerda que la mitad es para ti y la mitad es para los curadores. Yo en este momento estoy haciendo más que todos videos, pero vamos a ver si tengo un post escrito. Pero bueno, todos son videos. Bueno, este es un post escrito. Si no sabes inglés, simplemente usas un traductor y aquí simplemente estoy hablando de lo que me gusta hacer, que me gusta coser, que por cierto no lo había dicho en este canal. Y listo. Estaba haciendo unas cortinas. Se repiten las imágenes porque el post lo hice en los dos idiomas, en español y en inglés. Y aquí estás viendo lo que yo me gané. Este, lo único que es complejo, por ejemplo, como hay gente que hace estas publicaciones de unas formas muy lindas porque utilizan códigos, pero eso poco a poco los podrás ir aprendiendo. La segunda es publish. En esta estoy, pero no soy nada constante. Nada más tengo 4 artículos, creo, o 5 artículos. No le eché muchas ganas, pero sí logré cobrar. Creo que el grado de dificultad en esta es que tienes que primero como que ser aprobado por ellos para que tú puedas crear contenido. Yo lo hice hace mucho tiempo y creo que mi aprobación fue casi inmediata, no me acuerdo. Bueno, amigos, esta es publish. Ustedes le van a dar acá en Get Start. Bueno, van a iniciar sesión. Yo no tengo iniciada sesión en el teléfono, está en la computadora, pero por los momentos se me hace más fácil explicar por acá. Estas páginas que les estoy mostrando las pueden utilizar por el teléfono o por la computadora. Ya es decisión personal. Pero una de las cosas de esta es que la mayoría de la información está en inglés. Entonces van a tener que traducir, aunque yo, si no me recuerdo, una vez escribí, dije un poema y lo votaron. O sea, sí hay posibilidades. Obvio, ven que llegan a 20 centavos, 64 centavos, 63 centavos. Hay personas que sí tienen artículos de, no sé, de 13 dólares, pero me imagino que eso no es más constante. Yo esta plataforma, yo me registré hace mucho tiempo, no la seguí usando y me arrepentí porque nada más hice cuatro artículos. Vamos a ver si me deja. Nada más hice cuatro artículos y fui muy tonta porque si hubiese logrado cuando yo estaba acá, creo que pagaba en Ethereum. Y este hubiese hecho dinero, o sea, tendría dinero ahorrado y yo no hice eso. Registré, retiré dinero hace pocos días y era un dólar, pero obviamente yo no hice nada. Simplemente escribí cuatro artículos que ya yo había escrito en otras partes y lo dejé votado porque me dio pereza. O sea, retiré ese día para ver si todavía estaba activa. Vamos a bajar, vamos a ver, hay otra opción. La gente más que todo escribe cosas de economía, pero yo hasta, como les dije, hasta poemas escribí. Bueno, esta es la parte que les quiero, les quiero enseñar. Si a ustedes no les gusta escribir, simplemente pueden votar por, o sea, tienen un pequeño poder de poder votar por el artículo y por ejemplo decir, no, quieres que el 20% le quede al autor, el 80% a ti, entonces tú puedes mover esto. Ya, de esta forma de ganar dinero, vas a ganar muy poquito, pero si eres paciente y estás pensando en el futuro, es lo ideal. O sea, no hay problema, yo utilicé esto de vez en cuando y de verdad me funcionó. Por último, una de mis favoritas es no hay cash. Aunque quiero recargar, por ejemplo, yo hace como dos meses creo que logré sacar en un mes 120 dólares de la forma más sencilla. No necesitas referidos, aunque ahorita tienen la sede de referidos, pero a mí no me generan nada, así que, no sé, voy a dejar una imagen para que vean. No se maten por los referidos. A pesar de que tengo un canal de YouTube que tengo rato en esto, las plataformas donde yo he hecho más dinero son las plataformas que yo misma genero, mi dinero. Y por último, y una de mis favoritas por la facilidad de ganar dinero casi inmediatamente, es esta. La página te va a monetizar entre un día a una semana que he visto más o menos cuando empiezan a monetizar. La gente, por los corazones que te den, cualquier tipo de gente, hasta tú, te van a ir sumando unos centavos, te cotizan dólares, pero pagan Bitcoin Cash. Y, por ejemplo, esta es una persona que se ve, bueno, asumo yo, que va comenzando, esta, que va comenzando porque tiene tres corazones y todavía no está monetizado. Y aquí vamos viendo esta plataforma. Ya yo no estoy ganando mucho, pero sí llegué a ganar por hacer cosas muy sencillas. Dinero, por ejemplo, esto no se recomienda porque a la página no le gusta mucho, pero yo creo que de vez en cuando digo en el sentido una sola frase y una fotografía. Pero bueno, todo es relativo. Mira, ya está nada más con dos centavos, ya tiene doce centavos, pero hay pos que pasan el dólar. Yo he tenido varios, llegué a tener hasta uno de, creo, creo que casi tres dólares. Lo máximo que he tenido yo, pero he visto pos hasta de diez dólares. Y, bueno, es muy sencilla de usar. Si quieren profundizar en esta página, yo tengo varios videos, tengo una lista de reproducción, porque la plataforma está en un constante cambio. En este video no quise extenderme mucho, simplemente nombran las plataformas, me expliqué sus funciones. Si tienen más dudas, pueden entrar al canal de Telegram, del canal, en donde yo estaré explicando por notas de voz, porque soy una mujer muy ocupada. Si tienen alguna duda, pues invítenme y disculpen si no soy tan constante subiendo contenido. Es que estoy a punto de realizar un viaje y estoy súper estresada. Y el lugar donde estoy grabando, lo estoy acomodando, acondicionando. Y ha pasado meses y nada, lo termino. Y si ven, ni siquiera he pintado en estos próximos días, ya voy a pintar la habitación. Ahora sí, chicos, espero que les haya gustado. Déjenme un comentario, déjenme un like. Suscríbanse al canal y hasta luego.